Cristian Galvez contrataca con este gesto dirigido a Almudena Cid tras declararse a Patricia Pardo. Cristian Galvez ha borrado todo rastro de Almudena Cid en sus redes sociales. Una determinación que confirma que lo suyo con Patricia Pardo va totalmente en serio. Cristian Galvez y Patricia Pardo son la pareja de moda. Los presentadores de Mediaset ha decidido unir sus caminos e iniciar una bonita historia de amor después de haber puesto fin a sus relaciones con Almudena Cid y Francisco Márquez. Tanto la periodista de El Programa de Ar como el escritor han dado un paso al frente y, al ser conscientes de que ha sido imposible esconderlo durante más tiempo, han confesado sus verdaderos sentimientos. Estoy feliz e ilusionada, soltaba a la gallega en pleno directo mientras que Cristian lo hacía a través de redes sociales. Pasinho a pasinho faise o camiño, escribía para sus más de 200.000 seguidores reproduciendo una de las frases más características de su chica. Drástica decisión. Ambos, se encuentran en un momento muy dulce pero el ex líder de pasapalabra ha tomado una drástica decisión con respecto a Almudena a pocos días de firmar el divorcio de manera oficial. Adiós a su pasado con Almudena Cid. Mientras que Almudena Cid ha dejado de seguir a Cristian Galvez en su perfil de Instagram, él ha borrado de sopetón todo rastro de su expareja. Aunque ha mantenido el follow, el escritor ha eliminado todas y cada una de las fotografías que había publicado con la mujer que ha compartido los últimos 11 años de su vida. Da carpetazo. Se trata de una decisión muy drástica, precipitada y con la que se desmarca de su pasado en común con Almudena Cid. Este paso al frente demuestra que, a día de hoy, no hay nada que le una sentimentalmente a la ex gimnasta olímpica. Locos de amor. Eso sí, este gesto evidencia que Cristian Galvez está al 100% con Patricia Pardo, y piensa lucha por su romance tenga un futuro. Están locos de amor, confesaba recientemente Lidia Lozano en Sálvame dejando entrever que lo suyo va muy en serio. La esperada reacción de su ex marido. En cuanto a Patricia, su ex marido también ha hablado largo y tendido en redes sociales. El padre de sus dos hijas, Aurora y Sofía, ha lanzado un mensaje que no ha pasado desapercibido con el que desea toda la felicidad del mundo a los tortólitos. Y lo ha hecho de una forma muy original y divertida, emulando al famoso rosco de pasapalabra. ¡Gracias!